Marcos capítulo 5 y vamos a ver del versículo 21 en 40. Es una historia muy conocida, hemos escuchado muchas veces hablar de este pasaje. Y dice lo siguiente, el versículo 21, yo voy a leer del versículo 21 y después le voy a pedir a un hermano o a una hermana que lea los sucesivos versículos, así está el número 40. Dice así Marcos capítulo 5, versículo 21, dice, pasando otra vez Jesús en una barca a la otra orilla, se reunió alrededor de él una gran multitud y él estaba junto al mar. Y vino uno de los principales de la sinagoga, llamado Cairo, y luego que le dio, se postró a sus pies. Y le robaba mucho diciendo, si ella está abusando, ven y pon las manos sobre ella para que no se salva. Fue por escoger y de seguida la gran multitud y apretaba. Y era una mujer que ya hacía 12 años para hacerle mucha sangre. Había sufrido mucho, de muchos médicos, y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado antes de que iba a peor. Cuando estaba hablando de Jesús, vino por detrás, entre la multitud y tocó su mano. Le decía, tocáles tan solamente de su mano, se le sale. Y enseguida la puente de sus ángeles se secó y se nos vio en el fuego que estaba salvo y había salido. Luego Jesús, como siempre, se le hizo mucho, se le había salido de él, volviendo hacia la multitud y dijo, ¿qué era pasado en el 22? El principio de la multitud y dijo, ¿quién me ha tocado? Le miraba alrededor para ver quién había quedado. Entonces la mujer, en el del plano, sabiendo lo que en ella había sido hecho, se encontró delante de él, y me dijo a su hora. Y él le dijo, hija, su fe se ha hecho salvo, ven pa' y queda sana en el cojote. Pero Jesús, luego con yo, lo que se decía, dijo al principal de la sinagoga, no temas, cree solamente. No permitió que le quise nadie, sino Pedro, Paco y Juan, hermano Paco. Y vino a casa del principal de la sinagoga, y vio el alboroso, y a los que lloraban, y lamentaban mucho. Contrándoles el cojoteado, los taxis, y los taxis, la niña, no está muerta, no lo va a ver. Y se jugaron de él, y se le echaron a sufrir a todos, el mal padre y la madre de la niña, y a los que estaban con él. No lo daban a la niña. En el siglo XXIII, dice, tomando la mano de la niña, me dijo, Tarita Kumi, que traducido es, niña, a ti te digo, levanta. Y para el Dios me exigió, la niña se levantó y ataba, pues tenía doce años, y se espantaron, grande y grande. Teo, man, le cura la palabra. Todos conocemos el Cristo que creímos. Realmente eso es una historia muy conocida. En este relato que hemos leído vemos dos milagros de Jesús. El primer milagro vemos a la mujer que padecía de fruto de sangre, curada por la mano milagrosa de Cristo, el poder milagroso de Cristo. Después vemos la resurrección de la hija del principal de la Sinaoba, Sinao Jairo. Ahora, fíjense en el versículo 21, nos dice que pasando otra vez Jesús en una barca, a la otra orilla, se arruinó alrededor de él una gran multitud y él estaba junto al mar. O sea, me gusta estudiar muchísimo los milagros de Jesús, porque es en torno al mar de Galilea, que ocurren muchos sucesos en los cuales Jesucristo mostró sus credenciales mesiánicas. Ahora nos dice, en los versículos anteriores a estos que hemos visto, que Jesucristo venía de libertar a un endemoniado de Gadara. Ahora nos dice que pasando a la otra orilla del lago, dice que una gran multitud se le acercó. ¿Saben? Del lado oeste del mar de Galilea estaba lo que se llama la orilla gentil, de donde estaba el endemoniado de Gadara. Vemos que Jesucristo, después de estar de la orilla gentil, toma una barca y cruza al lado oeste del lado Galileo, que estaba el lado judío. Vemos cómo Jesucristo, en torno a este lago, realizó su ministerio de alcance, de misericordia, tanto a gentiles como a judíos. Y aquí nos volvemos al lado judío. Cuando Jesucristo desembarca, dice que la gente del lugar, a tomar noticia que Jesús había vuelto, dice que una gran multitud estaba junto con Él. El versículo 22 dice, Dice la palabra que mientras Jesús estaba entre la multitud apareció una persona importante, relevante. Acá nos dice que era un principal de la sinagoga llamado Jairo. ¿Saben? Un principal de la sinagoga era una persona que tenía una influencia en la sociedad judía muy importante. Era una persona noble, muy bien vista. Ahora el principal de la sinagoga era una persona que se encargaba de la administración general de la sinagoga. Era el encargado de mantener el lugar y a la vez era el encargado de supervisar y guiar a las personas en la oración en la sinagoga, pero también elegir a las personas que tenían que tomar la palabra en la sinagoga o tenían que hacer una oración. Ahora el líder de una sinagoga en una localidad era una persona que estaba tomada en muy alta estima en lo social y cultural. Ahora dice que este líder importante de la sinagoga, llamado Jairo, cuando toma noticia que Jesucristo descendió y vino allí, dice que se acercó inmediatamente y le dice, mi hija está agonizando, ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. Vemos que este hombre, a pesar de ser un líder respetuoso, respetado, querido en la comunidad, vemos que estaba atravesando una situación muy difícil, tenía una pequeña hija que estaba agonizando, se estaba muriendo. Vemos que la ciencia médica en su tiempo no podía solucionar la enfermedad que su hija estaba padeciendo. Y fue esa desesperación que nos llegó a ir a Jesús. Ahora fíjense que este hombre tiró por la borda toda su reputación, toda su nobleza, para postrarse ante un humilde carpintero de Nazaret. Pero no solo un humilde carpintero de Nazaret, sino una persona que estaba mal vista, mal considerada por sus compañeros religiosos. Fíjense lo que dice Marcos capítulo 6, versículo 6, la última vez que Jesús había estado en la sinaboga. Fíjense el concepto que tenían de él los compañeros de Cairo. Marcos capítulo 3, versículo 6. Miren lo que dice, dice, y salidos los fariseos, tomaron consejo con los herodianos contra él, contra Jesús. Dice, para destruirle. Fíjense lo que dice el mismo capítulo, versículo 22. Marcos 3, versículo 22, dice, pero los escribas que habían venido de Jerusalén, decían que tenía a Belsebú, y que por el príncipe de los demonios se echaba fuera a los demonios. ¿Escucharon? Los compañeros religiosos de Cairo, de la sinaboga, la última vez que Jesús había estado, habían conspirado para destruirle y matarle. No solo eso, habían dicho que Jesús era una persona endemoniada, que los milagros que realizaba era por el poder de Satanás en él. Posiblemente, Jairo estaba presente junto a esos compañeros que hablaban así de Jesús. Pero sin embargo, vemos que un tiempo después, cuando ese Jesús acusado por sus compañeros, vemos que Jairo, a pesar de todo eso, no tiene problema de acercarse y postrarse ante él. Un líder religioso, respetado, querido, amado, de una alta nobleza en su sociedad, va y se postra ante aquel que era un endemoniado y una persona que merecía ser destruida. Y esto lo vemos porque Jairo había llegado a un momento de su vida donde ya no tenía salida. Cuando agotamos todos nuestros recursos, nuestros esfuerzos, nuestros bienes materiales económicos para ayudar a alguien y vemos que no podemos lograr, hacemos cualquier cosa en nuestra desesperación. Jairo lo hizo. Jairo dejó de lado, despreció su reputación, su título, para postrarse ante aquel el cual sus compañeros odiaban. Ahora, esto parece ser algo bueno, porque vemos en Jairo una humillación. Vemos que se humilla ante el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y es lo que debemos hacer nosotros también como cristianos. Nosotros tenemos que atravesar muchas veces como Jairo momentos difíciles, dificultades de las cuales se nos escapa de la mano. Y como Jairo debemos humillarnos ante Dios, postrarnos ante él y pedirle que nos ayude, presentarle nuestra situación para que él oiga y pueda orar. Ahora, por consiguiente, lo que hace Jairo aparentemente está bien, porque debemos hacerlo cada uno de nosotros. Pero fíjense, versículo 22 y 23, vamos a leerlo de vuelta. Dice, y vino uno de los principales de la sinagoga, llamado Jairo, y luego que le vio, dice, se postró a sus pies. ¿Saben esa palabra, se postró? Está en tiempo imperfecto. Significa que se postraba, se ponía de pie, se volvía a postrar, se ponía de pie, se volvía a postrar y hacía constante reverencia. Vemos una actitud contigua de humillación de Jairo. Y dice que mientras se postraba a sus pies, le rogaba mucho diciendo, mi hija está agonizando, se está muriendo. Jairo, dice, ven y pon las manos sobre ella, para que sea salva y vivirá. Tenía fe Jairo. Jairo se humilla, porque reconoce el poder mesiánico de Cristo. Y le dice, señor, mi hija está agonizando. Ven, le dice Jairo, pon las manos sobre ella y vivirá. Ahora, ¿vemos fe o no ves no fe de parte de Jairo, hermanos? ¿Sí? ¿Vemos humillación o no vemos humillación al postrarse? ¿Pero te diste cuenta cuál es el error que comete Jairo? ¿Vieron el error que comete Jairo? ¿Lo notaron? Aún estando postrado, humillado ante Jesús, comete un error fatal. Jairo le dice a Jesús, ven y pon las manos sobre mi hija, dice y vivirá. ¿Qué dijimos al comienzo? ¿Qué era Jairo? ¿Qué era Jairo? ¿Un qué? Un líder. Ahora, según el punto de vista del mundo, ¿qué es un líder? ¿Qué es un líder? Según el punto de vista del mundo, ¿qué es un líder? ¿Alguien que dirige. ¿Cómo? Alguien que dirige. Alguien que manda. Alguien que da instrucciones para que otros obedezcan. Los líderes dirigen, mandan, ordenan, no suplican. Esos son los que toman las determinaciones. ¿Saben? Jairo está mandando a Jesús. Está ordenando lo que tiene que hacer. Jairo no había perdido la manía de dirigir. Si bien está postrado ante Jesús, humillado, creyendo que él le puede curar a su hija, le dice cómo tiene que hacerlo. Jairo le trae un mapa detallado de cómo Jesús tiene que actuar. ¿Saben? Jairo no buscaba la dirección del Señor, buscaba su aprobación. Tenía en él ese pequeño germen de querer dirigir. Y muchas veces nosotros, inconscientemente como creyentes, estamos postrados ante Dios, llorando por nuestra situación, pidiéndonos que nos ayude. Pero le decimos, Señor, tenés que hacerlo así, ¿eh? Señor, yo creo en ti. Yo sé que tú puedes sanar a mi hija, pero tenés que hacerlo de esta forma. Como Jairo, tenés que venir, poner las manos encima de ella, de esta manera, Señor, y ella venirá. Y nosotros actuamos así. Le pedimos un trabajo a Dios y le decimos, Señor, quiero que trabajo que sea así, de esta forma. Tenés que actuar así, Señor, ¿eh? Mire, Señor, tengo un problema de enfermedad. No, pero mira, tenés que hacer esto. Las formas de tratamiento porque creo que es lo conveniente. Le traemos un planeamiento anticipado al Señor, de cómo tienen que ser las cosas. Y nos equivocamos como Jairo, cometemos un error fatal. Como iglesia cristiana también, tenemos el deseo de hacer cosas para Dios. Queremos alcanzar a los perdidos. Gastamos dinero, recursos humanos, hacemos actividades. Planeamos, le entregamos a Dios nuestro programa. Y después pedimos que Dios lo bendiga. Nos humillamos ante Él, pero ¿dónde están los resultados? Porque Dios no bendice cuando tú quieres dirigirle. Jairo cometió el error en el querer dirigir a Jesús y cómo Él tiene que hacer las cosas. Pero, ¿saben? Jesucristo le iba a enseñar a Jairo que siempre, escuchen esto, siempre la iniciativa es divina. El método es divino y la conclusión es divina. Y muchas veces nos equivocamos en esto. Creemos que la iniciativa es divina, pero fallamos en el método porque quiero mi método. Y sabes a qué conclusión llegas, a una conclusión equivocada. Y en esta mañana hice esta gran introducción para ver cómo el Señor, viendo el error de Jairo, viendo que a pesar de que Jairo estaba humillado ante Él, creyendo en Él, cómo Jairo tenía ese germen pequeño de liderazgo. Cómo Jairo aún quería tener el control de las cosas. Y saben, Dios iba a utilizar un instrumento para cambiar la mentalidad equivocada de Jairo. Para mostrarle que las reglas del reino no son las reglas de este mundo. Y saben, Dios iba a utilizar algo que se llama la demora. Demorarse. Y yo sí iba a utilizar el tiempo como su mejor siervo para trabajar en la mentalidad de Jairo. Y saben, ¿y saben qué iba a utilizar Dios? A una mujer. Saben, cuando leemos este pasaje, nos centramos en la mujer. No está mal. El milagro de la sanidad de esta mujer, la fe de esta mujer, nos hace cacar toda la atención en ella. Pero no nos damos cuenta que Dios utiliza a esta mujer para afectar la vida de Jairo. Así son los caminos de Dios. Y a veces me sorprende. Dios va a utilizar la demora, la tardanza con esta mujer para trabajar en la vida espiritual de Jairo. Y producir un fruto en su vida. Fíjense lo que dicen los versículos siguientes. Versículo 24. Dice, fue pues con él y le seguía una gran multitud y le apretaba. Fíjense, Jesucristo no contradice a Jairo. Jesucristo canta el error de Jairo, pero no lo contradice. Dice que decidió acompañarle. Dice que iba, fue un Jairo Jesús. Y había una multitud y dice que la apretaba. Pero una mujer, dice que desde hace 12 años padecía flujo de sangre y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado. Dice, antes le iba peor. Versículo 27. Dice, cuando suelo hablar de Jesús, vino por detrás, entra la multitud y tocó su manto. Porque decía, si tocaré tan solamente, su manto seré salva. Versículo 29. Y enseguida la fuente de su sangre se secó y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo, ¿quién ha tocado mis vestidos? Sus discípulos le dijeron, ¿ves que la multitud aprieta y dices, ¿quién me ha tocado? Pero él miraba alrededor para ver quién había hecho esto. Entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecho, vino y se postuló delante de él y le dijo toda la verdad. Y él le dijo, hija, tu fe te ha hecho salva, ven paz y quedas sana de tu azote. Versículo 35. Mientras él aún hablaba, vinieron de casa del principal de la sinagoga diciendo, tu hija muerto, ¿para qué molestas más al maestro? Escribo lo que leímos. Jairo se presenta a Jesús, se postra diciendo, mi hija está muriendo. Le dice, señor, tenés que hacer esto, tenés que ir a mi casa, entrar en casa, poner las manos así sobre mi hija y la vas a curar. Jesucristo no lo contradice y lo empieza a seguir. Fíjense que dice, mi hija está agonizando. Minutos de vida le quedaban a su hija. Jairo había convencido a Jesús para que salga a su hija. Y saben que cuando un ser amado se está muriendo, los minutos son cruciales. Es crucial que el médico venga rápido a atenderla. Es un momento de desesperación y angustia. Y mientras Jairo iba para su casa con Jesús, dice que en medio de eso, una mujer que tenía una enfermedad hace 12 años, la misma edad que los mismos años que la hija de Jairo, dice que lo toca detrás. Y dice que en ese momento, Jesús sabiendo que había salido al poder de él, dice que se detuvo. Y el versículo 30 me llama la atención porque dice, volviéndose a la multitud. ¿Saben? Esas palabras significan que él se detuvo, pero no solo se detuvo, significa que se volvió para mirar hacia otra dirección. ¿Saben? Él tenía que ir a curar a mi hija de Jairo. Su hija se estaba muriendo y de pronto Jesús se detiene, se frena y se vuelve. Y no solo se vuelve, empieza a hablar y a preguntar quién le ha tocado. Y vemos que la mujer se atreve a decir que había sido ella. El Señor la sana y dice que, mientras la sana, dice que siguió conversando con ella. Dice, mientras aún, dice, hablaba con ella. Ahora, fíjense, nos centramos en la mujer, pero nos olvidamos que alrededor de Jesús, ¿quién está? Está Jairo. Está Jairo en lo de Jesús. Ahora, ¿qué hubieses hecho tú si estás en el lugar de Jairo? De aquel maestro del cual todos te hablan, que sana a las personas, que ama a las personas, que se preocupa por los necesitados, y de repente se detiene. Y no solo se detiene, se queda a charlar. ¿Qué es esto? ¿Se imaginan a Jairo en ese momento? ¿Se imaginan a visitar a Jairo? Desesperado, mi hija se está muriendo, Señor. Y te quieres hablar con esta mujer. Señor, ¿no sabe quién soy yo? Y no solo eso. Mientras Jesús sigue charlando, haciendo social con una mujer, aparece uno de sus amigos en la casa, y le dice, yo no mueriste más, maestro. Tu hija es muerto. No solo el dolor de tu hija muerta, o tu hijo muerto. El dolor de ver la temora de Jesús. Y considerarlo un descorazonado. Una persona que no siente humor por las personas. ¿Se imaginan en corazón de Jairo? Pero yo quiero, en esta mañana, que veamos tres enseñanzas, en base a esta dimora de Jairo, que Dios le enseñó a Jairo. Y también nos diseñó a los hombres. Primera enseñanza. La primera enseñanza es que Dios, escuchen esto, Dios no hace acepción de personas. ¿Saben lo que significa ser acepción? Escuchan esa palabra. ¿Qué significa ser acepción de personas? ¿Cómo? Hacer una diferencia. Muy bien, ¿qué más? ¿Cómo? Dejar de dar a una persona. Es lo contrario. Por eso dice que Dios no hace acepción de personas. ¿Saben? La palabra acepción, literalmente, significa recibir una cara. Tengo dos caras, adelante mío, recibo esta. ¿Se entiende? Fijo mi mirada en esta, y escrucho esta otra. También da la idea de levantar el rostro de alguien. Ponerlo en alta estima, significa. ¿Saben? La acepción, significa tratar con suma consideración a alguien, en vista de su posición, riqueza, influencia, popularidad, o apariencia. En cosas superfluas, digamos. ¿Saben? Jairo era una persona importante en la sociedad judía. Él era un principal de la sinagoga. Era un líder religioso, pero también social. Ahora, ¿ustedes qué piensan que pensaría Jairo cuando se detuvo ante una mujer común y simple? Una mujer que padecía flujo de sangre, despreciada por la sociedad, olvidada. Una persona cuyo estatus social no era considerado. ¿Qué piensan que Jairo habría pensado en ese momento? ¿Qué clase de maestro es este que pierde tiempo con esta mujer? ¿Acaso no sabe quién soy yo? Yo soy el líder de la sinagoga. Mi hija se está muriendo y él pierde tiempo con esta humilde y pobre mujer. ¿Saben? Cuando el amigo de Jairo de su casa aparece y le dice no molestes más al maestro, ¿saben? El sentido original es sarcasmo puro. ¿Saben qué dijo el amigo de Jairo? No lo fatigues más a ese maestro. Ese es el todo. ¿Ves cómo perdió tiempo con esa mujer, Jairo? ¿No sabes quién sos tú, Jairo? No lo molestes más a ese. Esa es la idea. Pero acá Jesucristo le va a mostrar a Jairo que él no hace excepción de personas. Para Dios, todas las personas son importantes. No importa tu color de piel, tu origen cultural. No importa si eres una persona preparada o profesional o eres una persona humilde o trabajadora. Dios no hace excepción de personas. Para Jesucristo, todas las personas son importantes. Por eso el Evangelio, el alcance del Evangelio es universal. ¿Por qué? Porque todas las personas tienen la posibilidad de poder recibir a Cristo, no importa de qué país o de qué nivel económico y social. Quiero invitarlos a leer Hechos 16. ¿Saben? En Hechos 16 tenemos una clara evidencia de lo que yo llamo el carácter universal del Evangelio. Fíjense, en este capítulo 16 vamos a encontrar tres tipos y clases de personas. Hechos 16 versículo 14 dice mientras Pablo y Silas estaban predicando el Evangelio dice entonces una mujer llamada Lidia vendedora de fúrpuda en la ciudad de Teatira que adoraba a Dios se estaba oyendo y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese dice atenta lo que Pablo decía versículo 16 después de este suceso acondesió que mientras íbamos a la oración dice nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación la cual daba grande ganancia a sus amos adivinando versículo 27 ¿se acuerdan del episodio cuando estaban en la cárcel Pablo y Silas un terremoto que los libera? dice versículo 27 dice despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel sacó la espada y se iba a matar pensando que los presos habían huido hasta ahí no más ¿vieron? tres personas tres personas distintas nos habla de Lidia una vendedora dice de púrpura ¿sabes? Lidia era una persona de origen asiático después nos dice que había una mujer esclava que daba ganancia a sus amos adivinando ¿saben? esta esclava era griega y después nos dice el carcelero ¿saben? el carcelero era ciudadano romano ¿saben? en estas tres personas vemos distintas nacionalidades vemos que el señor alcanza a todas personas de todo lugar no importa que país pero no solo vemos que son personas de distinta nacionalidad también vamos a ver que son personas de distinta clase social ¿saben? dice que Lidia era una vendedora de púrpura ¿saben? la púrpura era una de las mercancías más costosas de esa época no cualquiera podía vender púrpura por consiguiente Lidia es el equivalente a un príncipe mercader que pertenecía a una clase social alta después vemos a la griega ¿saben? la griega era una esclava ¿saben? para la ley esclava de las esclavas la esclava no era una persona era una herramienta viva y después vemos al carcelero un ciudadano romano ¿saben? él pertenecía a la fuerte clase media de Roma que se ocupaba de los asuntos civiles de la sociedad por consiguiente ¿qué vemos? vemos lo alto vemos lo bajo y vemos lo medio de la sociedad y acá nos está hablando del carácter universal del evangelio Dios no hace acepción de personas creyentes Dios ama a cada uno de nosotros como si no hubiese a otro a quien amar Dios amó de tal manera al mundo que ha dado su hijo para que todo aquel que déjole no se pierda más tenga vida eterna ¿saben? la motivación equivocada de Jairo es que porque él era de alta posición social y religiosa que Dios que Dios debía cobrar el favor solamente en él los poderes no merecían el favor de Dios Dios a través de esta demora y a darle prioridad a la mujer me dice Jairo tú eres un líder tus motivaciones son erróneas yo he venido para buscar a todos ahora quiero abrir paréntesis ¿cómo somos nosotros como cristianos? ¿cómo somos con los de afuera? ¿no caemos en el error de creernos que somos una clase selecta espiritual elegida por Dios y miramos con desprecio a las personas afuera? ¿no queremos que somos el centro de las bendiciones de Dios? ¿qué sientes cuando ves a un pobre? ¿qué sientes cuando ves a estos muchachos en la esquina drogándose hablando blasfemias? ¿cómo los miras? ¿con desprecio? ¿realmente entiendes que Dios no hace excepción de personas ellos merecen el favor de Dios como todos cierro paréntesis primera enseñanza Dios no hace excepción de personas pero saben la segunda enseñanza de la demora de Cristo es que Él es soberano en sus planes y propósitos ¿por qué digo esto? porque Jairo Jairo no pudo entender no pudo comprender como Jesús perdía tiempo con esta común mujer vil mujer para Jairo mientras su hija se estaba muriendo ¿saben? Jairo diría para adentro yo soy un hombre que ama la palabra de Dios soy un líder religioso soy un líder que adora Jehová que brinda servicio a la comunidad espiritual y este maestro que dicen que es maestro pierde tiempo con esta mujer ¿acaso tú no me amas más a mí porque estoy más cerca de lo que Dios desea? ¿saben? eso muchas veces nos pasa a nosotros como cristianos otra vez nosotros como cristianos nos cuesta entender el propósito soberano de Dios que tiene en forma individual con cada uno de nosotros ¿saben? muchas veces como cristianos caemos en la envidia pero sale en la envidia con otro creyente dentro de la familia ¿cuánto tiempo vives orando por algo para que Dios te lo dé para que Dios te brinde lo que estás pidiendo y pasa el tiempo se demora Dios y no te lo da y miras a aquel creyente que dice pero eso es menos que yo hago dice el creyente mirá lo que es mirá los errores espirituales que tiene porque yo soy una persona que ama la palabra estudio oro sirvo de ministerio y no me das nada señor te demoras y a aquel no respondes y a aquel le das todo mirá el auto que le diste a aquel hermano mirá yo el auto que tengo lo tengo que atar con alambre señor y te sirvo muchas veces traemos en ese error cuestionamos cuestionamos los propósitos individuales de Dios con cada persona despreciamos la soberanía de Dios ¿saben? hay un hecho que está en el evangelio de Juan ¿que alguien puede leer Juan? 21 versículo 20 al 23 volviéndose Pedro Dios le seguía el discípulo a quien amaba Jesús el mismo en que en la cena se había recostado al lado de él y le había dicho señor ¿quién es él que te ha de entregar? cuando Pedro le vio dijo a Jesús señor ¿y qué de este? Jesús le dijo si quiero que él se quede hasta que yo venga ¿qué a ti? sígueme justo versículo 23 este dicho se escribió entonces entre los hermanos que aquel discípulo no moriría pero Jesús no le dijo que no moriría sino quiero que él quede hasta que yo venga que a ti ¿se acuerdan de ese episodio? ¿se acuerdan que Jesucristo había profetizado había profetizado a Pedro el martiro que iba a sufrir por causa de su nombre ahora ¿qué hace Pedro después que Jesús le profetiza? y dio su mirada ¿a quién? a su compañero ¿a quién? a Juan le dice le dice señor ¿cómo me profetizaste que yo por causa de tu norma? le digo a mí me quiero una profecía sin señor si me quiero morir ¿eh? ¿por qué? uno decía otra cosa ¿no? pues si después te obedezco un poco voy a abrir la llave del reino predicando frente a ustedes voy a morir voy a ser llevado y voy a ser martirizado por su nombre dice señor ya que me dices esto ¿y a qué? ¿qué pasa con él? ahora tiramos la buena señor ¿te da cuenta? nosotros hacemos lo mismo nos comparamos con otros señor mira como lo dices aquel siempre estás un cliente todos nos alegaron señor ¿cómo los ojos chicos están a llorar? señor me aligieron un poquito señor le dice a Pedro en pocas palabras Pedro ocúpate de serme leal Pedro ocúpate de amarme a mí este es el propósito que tengo para ti déjalo a él deja de compararte con otros preocúpate de cómo está tu vida espiritual conmigo confía en mí porque después te tendré preparado la corona de justicia mientras tanto obedece y haz lo que yo te mando porque yo soy el que soy y soy soberano y es lo que Dios enseñó que Dios no hace sección de personas y que él es soberano sus planes y propósitos se entiende hasta acá hermanos pero vamos a ver la última enseñanza para cerrar la que más me impacta versículo 35 mientras él aún hablaba Jesús vinieron de la cansa del principal de la sinagoga diciendo tu hija muerto para qué molestas más al maestro pero Jesús luego cogió lo que se decía dijo el principal de la sinagoga no temas crees solamente versículo 38 y vino a casa del principal de la sinagoga y vio el alboroto y a los que lloraban y lamentaban mucho versículo 39 y entrando les dijo por qué alborotáis y lloráis la niña no está muerta si no duerme y se burlaban de él mas él echando afuera a todos tomó al padre y a la madre de la niña y a los que estaban con él y entró donde estaba la niña y tomando la mano de la niña le dijo Taritatumi que traducido es a ti niña digo levantate pero cuando Jairo toma noció de la triste noticia de que su hija había matado y cuando Jesús oyó eso e inmediatamente le dice a Jairo no temas cree solamente ese solamente es nada más Jairo cree nada más no te pido otra cosa cree creo que cada uno de los que estamos aquí presentes nos tocó alguna vez experimentar estar en un hospital cuando un ser querido estar organizando cuando estás tú con otros familiares es un momento angustiante excitante porque estás excitado tu corazón late, late, late estás tensionado estás nervioso y observas como los médicos luchan tratando de revivar a tu ser querido de ayudarlo y estás en la sala de espera de ese momento de tensión angustia luchando ordenándole a los médicos lo que tienen que hacer explicándoles todos hemos estado en un momento así y cuando se abre la puerta del quirófano el médico sale y dice se ha ido ese momento es como que el mundo se detiene es como que el mundo se te viene encima ya dejas de luchar ya dejas de pelear ya dejas de estar nervioso te rindes te derrotas es lo que le pasó ajeno cuando Jesús vio que Jairo estaba derrotado destruido que ya no ha dicho más es cuando Jesús pudo orar porque la palabra de Dios dice que Él tomó al Padre escuchamos esa parte Él tomó al Padre y entró al lugar donde su hija estaba muerta ya Jairo no manda más ya Jairo no dirige ya Jairo no ordena lo que Jesús tiene que hacer es Jairo poniendo su mano en la mano de Jesús y diciéndole Jesús dirígeme tú ahora y lo que hace cuando el Señor demora no lo entendemos no lo comprendemos pero cuando el Señor ve un pequeño germen de liderazgo de rollo en tu vida Él va a demorar en su respuesta porque quiere purificarte quiere que te humilles quiere que te derrotes en esa área quiere que te frustres quiere que dejes de luchar para que creas solamente Jesús te dice no me digas lo que tengo que hacer no me digas cómo debo hacerlo solamente cree en mí y yo haré lo que sea conveniente Jesús Jairo al comienzo de la historia se acercó buscando una curación pero al final de la historia encontró la resurrección ¿saben? en las reglas del reino los que mueren viven los que se hacen pequeños crecen y hoy Dios está utilizando el tiempo y la demora como un instrumento para purificarte y formar en ti el carácter de Cristo y deseos que puedas entender que el Señor hoy te pide que creas quiero culminar con un salvo 119 versículos 75 al 76 salvo 119 75 conozco que tus juicios son justos y que conforme a tu fidelidad me afligiste sea ahora tu misericordia para consolarte conforme a lo que has dicho a tu siervo conozco conozco que tus juicios son justos son justos los juicios de Dios Dios obra con justicia con rectitud y ser y que conforme dice a tu fidelidad me afligiste Dios afligió Jairo pero conforme a su fidelidad conforme a sus juicios porque quería producir en Jairo una fe viva y verdadera no una fe que manda a Dios sino una fe que es mandada por Dios nuestra misión no es mandar sino ser mandados y versículo 76 dice sea ahora tu misericordia para consolarme conforme a lo que has dicho a tu siervo saben hay una hermosa ilustración había un hombre de campo un granjero este granjero dice que trabajó durante todo el año sembrando en su campo saben lo que es sembrar el trabajo de siembra es duro se la pasó sembrando después regando lo que era el cultivo para que crezca curando las plantas para que le dé el fruto de su trabón cuando llegó el tiempo de levantar la cosecha la levantó y guardó el resultado de su cosecha en los graneros que él tenía un día vino una gran tormenta una tempestad fuertísima fue tan grande la tormenta que los campos se inundaron y la fuerza del agua dice que arrasó con los graneros y con parte de su casa cuando el agua bajó dice que el desastre la destrucción fue tan grande que este hombre se puso a llorar angustiado triste no entendiendo la situación que le había ocurrido y dice que mientras el agua bajó y se secaba todo dice que en el horizonte en el día pudo divisar a través de los rayos solares que reflectaban sobre este objeto que este objeto brillaba es así que se acercó para ver que era eso y cuando estuvo cerca de ese objeto grande fue su sorpresa ¿saben que era eso? era oro ¿saben hermanos? la inundación que aparentemente lo había empobrecido lo enriqueció ¿saben hermanos? la inflexión la prueba las dilaciones de Dios al contestar son como el arado que labra las profundidades de tu alma para extraer todas esas piedras de orgullo que hay en tu vida que aún te sostienes cuando estés en el medio de la prueba no le reclames a Dios dile Señor sigue con esta prueba no te adelantes Señor no vengas ya deja que el tiempo pase porque sé que ella obrará un fruto abundante de mi vida sé que esta aflicción Señor es conforme a tu fidelidad tu sabiduría tu soberanía pero cuando sea la hora Señor ven a consolarme y es lo que Dios quiere hacer con cada uno de ustedes queridos hermanos y hermanas de la iglesia del ser que Dios bendiga su palabra en esta mañana quiero invitarlos a que cerremos nuestros ojos vamos a tener un tiempo de reflexión mientras estás con tus ojos cerrados te pido que reflexiones entender por qué Dios muchas veces obra de formas que no podemos entender que nos ocasiona lágrimas dolor tristeza en ver que su demora nos afecta emocionalmente y nos genera tristeza dile Señor ayúdame a creer solamente Señor que en medio de mi desesperación mi angustia cuando yo quiera tomar partido de mi alma y quiera decirte Señor como tú tienes que actuar y quieras dirigir Señor te pido que realmente quite de mí esa motivación errónea Padre te suplico en el nombre de Jesús que si hay en mí el deseo de mandar de dirigir lo quites por completo labrado Señor quítalo de la profundidad de mi alma y ayúdame a someterme a tu voluntad tú eres soberano Dios perdóname si he envidiado a un hermano perdóname Señor si me he comparado con otros perdóname Señor si me he quejado Señor de tu proceder conmigo Señor ayúdame como Jairo a entender que tú deseas en conclusión el beneficio de mi alma y de mi vida acompáñame en medio de la amnistía y hazme entender tus caminos te lo pido en el nombre de Cristo Jesús Amén Dios lo diga bien que oportuno lo que hemos escuchado no Dios lo diga Dios lo diga Dios lo diga y Dios lo diga